El pasado sábado venció el plazo para presentar las listas para la renovación de autoridades en el PJ local que se va a producir el 11 de agosto. Dicen que se logró la unidad, que hubo consenso, hubo acuerdo entre el sector del uñaquismo, el sector del jujismo, con el sector de Gramajo y quedó conformada la lista para conformar el Consejo Provincial del Partido Justicialista. ¿Quiénes quedaron al frente de eso? Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente, hombre que proviene del uñaquismo, la vicepresidencia primera para Graciela Seba, que proviene del jujismo, y el vicepresidente segundo es en representación de los intendentes porque hay 14 departamentos que son gobernados por el justicialismo allí. Esa designación recayó en el intendente de depósito Fabián Abayay que también responde al uñaquismo. Es decir que el primer y el tercer lugar quedó para Uñac, el segundo para Gioja. Pero además Fabián Gramajo pudo ubicar a Agostina Testa allí dentro de lo que es el Consejo Provincial y además a Mónica Ramos en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Daniela Rodríguez, que es su esposa, es la actual intendente de Chimbas, ostentaba la vicepresidencia primera en la actual gestión. Así que ese es el motivo de esa modificación. Así han quedado conformados entonces los lugares para el Consejo Provincial del Justicialismo en la provincia de San Juan, pero además José Luis Gioja y Romina Rosas serán congresales nacionales. ¿Por qué Romina Rosas? Porque fue la que había planteado ella conducir el partido, ¿no? Conducir el partido del justicialismo. Bueno, así que ha quedado para el Congreso Nacional y además las juntas departamentales las van a conducir en el caso del justicialismo los intendentes. Y en aquellos lugares donde no hay intendentes justicialistas los van a conducir personas que son afines al uñaquismo, ¿no? Y además Romina Rosas en causete posicionó a Emilio Escudero para que sea el presidente de la junta, es decir, que ella no lo va a presidir. Así ha quedado conformado entonces esta unión dentro de lo que es el justicialismo para conducir ya con las vistas a las elecciones de 2025. Dicen en el justicialismo, unidad hasta que duela. ¿Será así? ¿Habrá unidad realmente? ¿Y será hasta que duela? Gracias.